El ejército ruso informó que había bombardeado con misiles de alta precisión un importante arsenal cerca de Odessa, donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por Estados Unidos y por países europeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que los bombardeos en Odessa mataron a más de media docena de civiles y dejaron varios heridos. Ucrania acusó este sábado a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles de Mariupol. Unos 200 habitantes de esa ciudad acudieron al lugar desde el cual debían ser evacuados, pero fueron dispersados por los militares rusos, afirmó el adjunto del alcalde de la ciudad. La conquista del sur y el este de Ucrania permitiría a Rusia establecer un corredor extraterrestre entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará el martes a Moscú y el jueves a Kiev, un orden que Zelensky consideró carente de toda lógica. El presidente ucraniano anunció además que el domingo recibiría al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin. No pienso que eso sea un gran secreto, aunque no sé si es público todavía. Mañana llegarán personas de Estados Unidos. Me reuniré con el ministro de Defensa y el secretario de Estado, Blinken. Estamos esperando que las circunstancias de seguridad permitan que el presidente de Estados Unidos pueda venir y apoyar a la nación ucraniana. Esta será la primera visita oficial a Ucrania de miembros del gobierno de Joe Biden desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.